Un poquito, ¿verdad? Les di lo mejor Y lo reventaron ¿Crees que eres mejor? Demuéstralo Y tal vez Te ayude Si ganas, te doy un retoque para el motor Como pierdas y me dejes mal Te voy a correr a guantazos No 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 ¡No! ¡No! Bueno, la verdad es que ni pensé que te tendría que dar una pieza. Coge una y lárgate. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!